Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de Scroforza, aquí estamos con un capítulo más del LOL, estamos en Adam, como veis llevo a Peik, el destripador Estamos en Adam, estamos en el nuevo Aram que han montado para este hombre, tengo que activar una cosa porque no tengo desactivado el sonido, el sonido de la música está completamente desactivado pero el lucidor lo he quitado más que nada porque no soporto la voz de esta, porque repiten una y otra vez la misma Vale, a ver, bienvenidos al puente del carnicero, un lugar no apto para los delicados, le doy las cosas nuevas a este tío, o paso de las cosas nuevas y voy a lo de siempre Voy a comprarme esto Y luego ya veremos, voy a comprarme una poción más, deciros que la primera vez que lo uso, no tengo ni idea de cómo va el tío este Y si ganamos, espero ganar, espero ganar, porque todas las partidas que he jugado, que he jugado teniendo este tío en mi equipo, hemos perdido O casi todas Vale, eso es así Así me vuelvo, ah, vale Hay personas que se hace invisible también así, eh, la, ah, vale, la rata La rata Y esto que hace Alargo para delante Vale, mira Lo alarga más Lo alarga más Vale, vale, vale Con W me hago invisible Y ahora os voy a tenerla ahí, a ver lo que hace la ahí ¡Ay, mira! ¡Ven aquí! Ah, vale tío, es un pasaje delante Vale Vale Si, yo no estoy haciendo nada, porque esto no sé No tengo ni idea de cómo funcionar el tío este ¡Ven aquí! No viene Y si yo hago Lo mismo que con este Vale, es un movimiento hacia delante Así chungo La ulti es lo que hace la X en el suelo Vale Vale Vamos a ver ¡Eh! ¿No queréis ser mis amigos? No queréis ser mis amigos ¡Me voy! ¡Ay! Estoy escondido ¡Ay! Estoy escondido ¡No me veis! Jejejeje Vamos a curarnos un poquito Lo malo es que son todos a distancia Si os dais cuenta Es que es una mala Hay que hacer el toro ahí, quieto No tiene que hacer nada ¡Hasta aquí, guapo! ¡Que me dejen! ¡Que me dejen! ¡Me veo! Me ha quitado la muerte de Lucia ¡Mira mío! ¿Viste que hace aquí ACK? Esta partida la vamos a perder La vamos a perder porque tengo aquí Aquí tenemos uno ACK ¡Vente aquí, guarrilla! ¡Jejeje! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí a jugar conmigo! ¡Jejeje! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ya tengo la ulti! ¡Ay, madre mía! ¡Waaah! ¡Pues nos sentí que ir así ¡repegando! ¡Ay! ¡Es un tiburón muerde el acuero! ¡Nunca el barco en queso! ¡Ay! ¡Me voy a jugar conmigo! ¡Que loca! ¡Apa! ¡No tengo maná! ¡No tengo maná! ¡No tengo maná! ¡Vente aquí! ¡Jejeje! ¡Vente aquí conmigo! ¡Juega conmigo! ¡Juega conmigo! Como he dicho yo con ese tío Si ganamos, raro es En serio, ¿por qué el toro de Alistair se queda quieto ahí? Es que si no quiere haber jugado Pues que se ha conseguido Antes de empezar la partida No se ha conseguido ¡Vale! 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 Hay un movimiento así chungo raro De la muerte No quiere venir conmigo ¡Porque será divertido! ¡Nos vamos juntos! ¡Zombie! ¡Es divertido! ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡He pillado Rubiete! ¡Jeje! ¡He pillado Rubiete! ¡He pillado Rubiete! ¡Vale! ¡Muy amigo! ¡Es un tío que acabo de conocer! Uy, que se ha muerto Vámonos, vámonos, loco, vámonos No sé, no sé cómo se le anda mejor Si aquí o allá, yo qué sé Vámonos, loco, loco Vámonos, loco, ven aquí Uy, que se le, esas cosas ahí, en la cabeza Ven aquí Rapid quiere decir que cuando tengo la ulti ¿Me la puedo cargar de un golpe? Con la ulti Tengo que leer lo que hace la ulti ¿Ha muerto un enemigo? Te has llevado uno de los grandes Ay, me llevo uno de los grandes Asesinato Doku Reveciendo su tripulación Si, pesado, eres más pesado ¿Qué puede pasar eso? No, 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 no Más pesado no puede ser Más pesado no puede ser Racha de asesinatos ¿Y dónde comienzan las profusiones? L benevolentes No, no, no No, no String S 잠깐만 Tanto Tanto Un enemigo Un enemigo Uy, no Te has llevado uno de los grandes Es muy pesado. Siempre repite lo mismo una y otra vez. Yo puedo ser pesado, yo no tengo que tirar nada. Yo puedo repetirme una y otra vez, pero es porque si yo me despiste más que yo. ¡No tengo mana! ¡No tengo mana! ¡Vámonos! ¡No tengo mana! ¡No tengo mana! ¡No tengo mana! ¡No tengo mana! ¡No puedo hacer nada! ¡Ay! Bien morí. Ya era hora de que me mataron, ¿no? ¡Ay, mi torreta ha hundido! ¡Oh, que silla mía! Ya no ha hundido. ¿Por qué no? Y luego ya pues nos pondremos esto. Y luego ya... No, había otra cosa mucho mejor que esto. Bueno, voy a ponerme esto. Pero han metido una cosa que antes no estaba. Que antes no estaba. Daño. La navaja de asalto. Creo que antes no estaba, creo. No me hagáis mucho caso, que no lo sé. No. Pero creo que antes no estaba. O por lo menos la han cambiado. ¿Por qué era la velocidad de ataque? O por lo menos antes no seguían en Aram. Ha muerto un aliado. Tu amigo está flotando a la deriva. Porque amigo mío. Que no es mi amigo. Me acabo de conocer ahora. Que fuera mi amigo. Sería otra cosa. Ven aquí, Rubio. Ven aquí. Ven aquí, Rubio. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Uy, que se ha muerto. Uh, voy a hacer otra vez. Ay, ay, ay. Uy. Me han hecho 500 y pico de daño. Vale, vale, vale. A ver, ya os digo. Es la primera vez que lo uso, eh. Es la primera vez que lo uso. Estoy pillando las mecánicas de ese tío todavía. Y ya digo, bueno, va. Vamos a subir esto en Alcalán. Es la primera vez que lo uso. Aunque no será para esta semana. Esta vez estoy llevando el día... 6 de junio. Vale, porque creo que el jueves este toca héroes. Esto sería la semana que viene. La siguiente. Vamos a comprarnos esto. Pero bueno. Es la primera vez que lo estoy jugando. Y... Bueno, no está mal el tío. Tengo la posibilidad de comprármelo. Tengo muchas esquillas azules. ¿Ves? Está muerto un enemigo. Has matado a un enemigo. ¡Está muerto! ¡Hundido como un ancla! Ay, un tío como una viejita. ¡Qué bonito! ¡Apagón! Ay, Dios mío. ¡Que venga aquí! ¡Guapa! ¡Tu amigo está muerto! ¡Que no tengo amigo aquí! ¡Ha llegado tan lejos! ¡La cuchilla! ¡Lo he pescado! ¡Lo he pescado! ¡Este también! ¡Lo he pescado! ¡He pescado! ¡He pescado! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi! ¡Consigo ahí! ¡A base de ultis ahí! ¡Mátalos! ¡Madame, guache! La ultis, tío, este es... Está muy rota, ¿eh? Cuanto más matas con la ulti, teniendo esa cruz en el nombre, más se la puedes usar. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Ha muerto un aliado. Es una locura, tío, este. ¡Vamos a la cariba! ¡Qué manilla con mi amigo! ¡Que mi hijo tengo amigos! ¡Mis amigos están muertos! No, mis amigos me abandonaron y creían que estaban muertos. Entonces no tengo amigos. Lo malo es que son todos a distancia. Todos en el otro equipo, salvo el Riven, todos son a distancia. del Damasco. ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber, Quillo! Uy, fete, fete ¡Vete aquí! ¡Ni el colegio no! ¡Está muerto! ¡Se acabó! ¡Está muerto! ¡Racha del enemigo! ¡Está muerto! ¡Yo no quería matarlo! ¡Uy, cuantos moneditos! ¡Uy, uy, uy! ¡Que tonta eres! ¡Aquí! ¡Que te engancho con mi gancho! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Has muerto un aliado! ¡Has matado a un enemigo! ¡Me están encantando el tío este, eh! ¡No lo tengo, eh! ¡No lo tengo! Es una pena que la experiencia que me pueda conseguir con ese tío ¡No me la puedo conseguir! ¡No! ¡Has muerto un aliado! ¡Tu amigo está flotando a la deriva! ¡Muy bien por ti! ¡Hala! ¡No me han podido, no podido! ¡Me han hecho tonto! ¡Me han hecho tonto! ¡Jajaja! ¡Me han dejado tonto! ¡No me la puedo comprar ya directamente! ¡Vaya que tela! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Este me da un escudo! ¡Tu amigo está muerto! ¡Esta me da un escudo! ¡Esta! ¡Con la resistencia que tenga! ¡Roco de vida! ¡Esta! ¡Y esta es eso! ¡Eso! ¡Aniquilados! ¡O no puedes coger los cuerpos! ¡Qué peper velto es tú! ¡Qué peper! ¡¡Si lo estoy jugando yo! ¡Que vayan por SCOTTING. ¡Y con permiso! ¡Eso! ¡El ramos tiene miedo! ¡Jaja! ¡Se huele! ¡No quieren jugar conmigo! ¡Hala que fail! ¡D generally conmigo rubia! ¡Suscríbete! hay que ser ¡no! ¡Saquí, ropia! ¡ay! no te preocupes la muerte solo es el principio ¡ay! la ropia me mantiene muy mala leche me he tomado detenido esto porque esto si me hacen alguna cosa chunga me lo puedo quitar si me tienes que comprarme las dos cosas las dos espadas pero a lo mejor me compréis a suelo ¡ha muerto un aliado! ¡o no! ¡tu amigo está flotando a la deriva! no sé muy bien qué comprarme porque como ya os digo la primera vez que juego con él no sé, a lo mejor me compréis a suelo esta robo vida tengo la posibilidad de que los efectos dañinos o efectos estos de magia no los puedo quitar por el correte o sea, esa prisión de luz me la puedo quitar si la activo vamos a ver vamos a ver ven aquí El enemigo es imparable, asesinato doble enemigo. Si me ponen asi, yo me voy. Si me ponen asi, yo me voy. ¿Quieres poco a mi? Si que me ve guapa, venga va, ven. No hay que ser malos, tío. Es que esta gente es mala. Es mala, es mala, es mala, es mala. Gente mala, el equipo es malo, malo, malo. Me da igual, yo me curo. Se acabo. Eso es lo que me gusta. Se acabo, ya voy. Sorpresa, has muerto. Uy, ha muerto poquacito. Ha muerto un aliado. Tu amigo esta muerto. Me he emergido en la vida. Me he emergido en mi igual. Tu equipo ha destruido una torreta. Si. La torreta era mala. Tu equipo ha destruido un inhibidor. ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Se va a regenerar contra mi inhibidor! ¡Que bonito! ¡Que alboroto! ¡Que un perrito piloto! Yo os digo, no sé, la voz de comentarista no me gusta absolutamente nada. No me gusta absolutamente nada. No me gusta absolutamente nada. Y en la voz de el que estoy usando. Nuestro inhibidor ha sido destruido. ¡Ven aquí, guapo! ¿Aaah! ¡Ay! a distancia prácticamente, porque es cruce a distancia, Israel a distancia, está más o menos a cuerpo, cuerpo, pero tiene un ataque que es a distancia, la ulti, a distancia, a distancia, nosotros somos cuerpo a cuerpo, salvo una habilidad que es a distancia, cuerpo a cuerpo, entonces todos somos distante a cuerpo a cuerpo, aquí tiene habilidades de distancia, sí, pero aquí está, y yo puedo pincharlos y traer menos para mí. ¡Ven aquí guapa! ¡Va por mí! ¡Qué mala leche! ¡Va por mí! ¡Qué mala leche tienen! ¡Qué mala leche tienen! ¡Qué mala leche! ¡Eso es lo que me gusta de mí! ¡Qué mala leche! ¡Vale, pillamos eso! ¡Ha muerto un heredico! No sé cogerme algo de armadura. ¡Qué mala leche que tienen! ¡En serio! ¡Qué mala leche! Esa es la única que tienen ahí, cuerpo a cuerpo, es la Riven. ¡Erae, por lo que estoy viendo, se está haciendo de magia! ¿Sabéis qué? Voy a darme esto también. ¡Ha muerto un aliado! Todavía estoy muerto, más fuerte no, racha de asesinatos. ¡Ay, madre también guache! No sé, me está gustando el tío este, eh. Mi primera impresión es buena, es buena. Ya os digo que es la primera vez que lo estoy jugando. Mi primera impresión es buena y le están haciendo mucho focus, eh. También, tengo que decir. Hay algunas veces que sí, que soy yo que manquea, pero... No saben usarlo, básicamente. ¡Hala! ¡Qué pesadillas que son! ¡Madre mía! ¡Van a por ti a saco, eh! ¡Van a por ti! ¡El enemidor enemigo se regenerará pronto! ¡Porque son unos calandricas! ¡Ven aquí, Riven! ¡Ven aquí! ¡Has muerto un enemigo! ¡Te has llamado a uno de los grambones! ¡Has matado a un enemigo! ¡Yo me hago invisible! ¡Ven aquí, bicho! ¡Ah! ¡Hagan a este.' ¡Oh! ¡Dinierito, dinierito! ¡Dinierito, dinierito del bueno! ¡Los euros, los euros! ¡Los euros! ¡Van a los euros! Vuestro inhibidor volverá pronto. Ha muerto un aliado. ¡Tu amigo está flotando! ¡Que no es mi amigo, no tengo amigos. ¡Me he abandonado! y me ahogué y me tiran por muerto ¡Vaya, los super súbditos! ¡Venga, ya, tío! ¡Me equivoqué del botón! Y ya dame la curación y me equivoqué del botón ¡Venga, Gatela! ¡Ha muerto un aliado! Sí, mira, es que voy a darme esto Sí, eso lo quitaré Es básicamente eso Vamos a ver ¡Ah, Luz donde viene el meter de daño físico! ¡Venga, Luz donde viene el meter de daño físico! ¡Venga, Luz donde viene el meter de daño físico! Por ti No se van a jugar esta gente No se van a jugar No, no Me dan a jugar Van todos al gallineo Al gallineo ¡Ay! Que viene el malo ¡Ay! ¿Dependir esto o no? ¡Ya! Me da una cosa más que eso ¡Ha muerto un aliado! Supuestamente esto da armadura ¡Ha muerto un aliado! ¡Tu amigo está muerto! ¿Pero de donde da armadura esta cosa? ¡Ha muerto un enemigo! ¡Te has llevado uno de los grandes! Supuestamente esto da armadura ¡Ha muerto un aliado! ¡No señor! ¡Ha muerto un aliado! ¡Que me dejéis de agobiar! ¡Que estoy mirando de que me compro! ¡Una locura acecha desde las profundidades! Si, si creéis que... Eso... ¡Fuera de la tierra! ¡Un enemigo es imparable! ¡Se acabó! ¡Se falla la ulti! ¡Se falla la ulti! ¡Que f*** que f*** que f***! ¡Ha muerto un aliado! ¡Tu amigo está muerto! ¡Está muerto! ¡Has matado a un heredito! ¡Eres mi ojito derecho de vista! ¡Has matado a un enemigo! ¡Un tiro como un ancla! ¡Raya de asesinatos! ¡Por fin dejas de patalear! ¡Por fin dejas de patalear! ¡Por fin dejas de patalear! ¡Ay, madre mía guache! ¡Qué gente! ¡Otra vez con la ulti! ¡Me bajó! ¡Cómo es que soy yo! ¡Me fascinan a mi enemigo urti! Eso no lo voy a decir. ¡Tu amigo está flotando a la deriva! ¡Racha del enemigo! ¡Ay, madre mía guache! ¡Aquí ya se están pasando! ¡Y bienestar, eh! ¡Sin morir 16 veces! ¡No se que menos! ¡Se acabó! ¡Vaigatela! ¡Está muerto! ¡Vaigatela! 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 ¡Qué eso! ¡Va! ¡Acelto Focus a Riven! ¡Por favor! ¡A Riven! ¡Se acabó! ¡Sorpresa has vuelto! ¿No quieres jugar conmigo? Vamonos ¿Quién debe jugar conmigo? Vamonos 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 ¡No! ¡Se me dio y me revienta! ¡Cade bicho! ¡Me piro, me piro, me piro! Tengo poca vida Vale, vale, muertos, venga, vamos a escoger todo esto Vamos pa'lante Venga ¿Por qué me va a ser Riven? ¡Que la chunga! ¡Que la chachunga! 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 A ver si consigo un poquito de vida ¡Uy! ¡Que mal rollo! ¡Que la chachunga! ¡Que la chachunga! ¡Ha muerto un aliado! ¡Deja, Gótalo! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Te has llevado uno de los grandes! ¡En serio que me han dejado! ¡Me he quedado yo solo! ¡Aquí arriba! ¡Me he quedado solo! ¡Nos van! ¡Y cuando quería hacer yo algo ya estaba muerto! ¡Me han dejado solo! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Está durando la partida de 31 minutos eh! ¡31 minutos de tacos! ¡Aquí! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Estamos aguantando como hacemos eh! ¡Y estamos a ver eso! Porque... Ellos tienen 2 torretas... Nos queda una... ¡Uy! ¡Que mal rollo! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Venga va 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 va! ¡Quiero salir ya! ¿Por qué me va el caíto un rato ahora? ¡No! ¡Aquí arriba y muerta! ¡Así acabamos ya! ¡Venga! ¡No creo que quedamos ya! ¡Porque quedan todavía... ¡Tres vivos! ¡Uy! 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 ¡Tres vivos! ¡Uy! 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 ¡Ja! ¡No! 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 ¡Qué pudecita! Se va a andar contra la ulti un poco más y puedo hacerlo otra vez ¡Que si lo pesco! ¡Que si lo pesco! Bueno, hemos acabado Si os ha costado el capítulo, podéis darle un like, suscribiros y comentar En la descripción, un saludo a los superguites Y ¡Adiós!